Hola corazones, hoy os traigo un nuevo vídeo, hoy es jueves 2 de junio y acabo de estar en mi mercadona porque tenía que ir a coger unas cositas para la cena y como no, pues tenemos novedades y la menda ha pecado porque es débil y le gusta pecar y os voy a enseñar mis pecaditos de hoy que son todo novedades y empezamos por esta estas son unas galletas que se llaman divertidas, tienen así forma de animalitos son 10 paquetes con 4 galletas en cada paquete y vamos a abrirlo a ver que tal a ver si son grandes o no, estas están muy bien, bueno para los que tengan peques pequeños y tal bien, pero si no, para los que no somos tan pequeños, también es divertido desayunar con las cositas de estas mirad, son 4 galletas, este es un león con una guitarrita, un león, yo creo que es un león un león, un oso, no sé, yo le veo como un león, igual mañana lo veo como un oso, ya veremos vamos a ver, y vamos a probarlo a ver esto está de pecado, esto engorda como una cosa mala y no se puede abusar, pero están espectaculares para desayunar con el cafetito, están divinas, estas me han salido a 1,95 y luego ya empezamos con lo más interesante de la compra he traído ya por fin, han traído ya por fin hoy, que lo estaba colocando la chica que desde aquí, si me está viendo, le quiero dar las gracias porque tiene una paciencia esa perfumera, porque estoy cada vez que hay alguna novedad, estoy yo encima y tal, y hoy estaba colocándolo, y me dijo espera, espera, que ahora mismo te lo saco y te lo puedes llevar o sea que súper bien, desde aquí, mil agradecimientos empecé, o sea, ya os cuento que ha traído de la nueva línea de Monoi, este es el gel de baño son, me imagino, ah, 750 ml, vamos a oler a ver huele muy bien, huele al mismo, a la misma fragancia que la del año pasado lo único que han debido de hacer es cambiar el packaging, que el año pasado era como de naranjita y ahora es como verde, pero bueno, no está mal, a mí me gusta porque para el cuerpo y tal, me suele ir bastante bien y el del año pasado me gustó, vamos y este sale, a ver si lo encuentro, que tengo aquí el tique a uno con 40, vale, bueno, luego la siguiente cosita que es de la colección es el desodorante, el body spray, el eye shield, a ver si veo el, cuánto tiene 200 ml, a ver si encuentro el tique jolín, que no lo veo, eh, ah, sí este me salió por 1,85 que no lo veía vamos a ver, vamos a echarle así un poco sí, huele, sí, huele todo a lo mismo pero huele rico, huele, huele rico no está mal, a ver lo que dura, el olor y todo la siguiente cosita es el champú el champú me salió por 1,70 son, a ver si veo la cantidad 400 ml, y vamos a ver si huele igual sí, huele todo a lo mismo, huele a la misma fragancia que el año pasado solo que le han cambiado el packaging pero bueno, no importa, no importa este es el instantáneo, el que desenreda el que no tienes que ni siquiera aclararlo lo agitas, y este el año pasado me vino súper bien porque cuando vienes de la playa y tal o eso, que se te hacen a veces nudos y tal con la melena y eso la verdad que me lo desenredaba muy bien yo normalmente uso la ya os comenté en otro en otro vídeo que yo uso la línea esta del vive, que os voy a enseñar ahora yo suelo usar esta gama que no tiene nada que ver con una cosa o con otra pero bueno, yo uso esta me funciona bastante bien pero aún así lo he cogido todo esto pues para probarlo y contaros a ver qué tal a ver el olor sí, el olor huele muy rico se agita así un poco se supone que dice que te protege frente a los rayos del sol se puede usar húmedo o seco en el cabello de medias a puntas y este, no sé si lo dije a 2,15 sale y tiene 250 ml el iris la siguiente cosita que es de la colección es la mascarilla esta 3 en 1 protege, repara sin aclarado o con aclarado dependiendo cómo lo vayas a utilizar yo ya teniendo este sin aclarado lo voy a probar pero después me voy a aclarar el pelo lo voy a dejar un 5 minutines o lo que sea y luego lo lo aclararé son 200 ml y a ver si encuentro el precio a ver, a ver porque es que aparte de de esta gama también cogí algunas cositas para para el bebé de la casa y y claro ahora no lo encuentro ahora, ahora ya lo he encontrado 2,50 vale otra cosita que ha traído la colección es esto es un sorbete también mirad viene así con el plasticorro vamos a meter el dedaco aquí como es para mí que maldado bueno se absorbe muy bien da la sensación de como de frescor en la piel oler te deja un poco de fragancia de la gama o sea que muy bien muy bien son a ver si veo la cantidad 250 mililis y el sorbete sale a 3,50 vale otra cosita que trae también la colección es esto es un un body mousse esto se supone que es un rollo ritual porque habrá que agitarlo así lo voy a poner por aquí a ver da la sensación de como de frescor en la piel y sale como una espuma de aceite sale como una espuma de afeitar pero vamos se disuelve bastante bien no te deja la pesadez en la piel ni nada da la sensación eso de como de fresquito fragancia tiene a la misma gama pero da la sensación eso cuando cuando vienes de la playa y tal lo cual que te deje así como huele huele muy bien me gusta me gusta que te deje así como como una sensación de de frescor en la piel me gusta me gusta a ver si lo encuentro una tecnidad más tarde a ver si lo encuentro aquí 3,50 sale y son 150 mililis vale voy a dejar por aquí a ver si se ve bien bueno ya todavía nos quedan nos quedan cositas es que el mercadona ha decidido que vaciemos nuestros bolsillos porque no porque vamos telita la siguiente cosita es esta que esta sí que es novedad porque la gama del año pasado la naranja que os comento esto no lo tenía esto es un glitel para cuando estás pues eso sales un día para cenar o lo que sea y te pones un poco en el escote un poco en las piernas cuando ya estás un poco morenita y tal y tiene que quedar súper bien esto se tiene que agitar así vamos a ponerlo por aquí a ver si las partículas son visibles o parece o es muy tenue parece el árbol de navidad no no se ve pero es muy sutil son muy sutiles los brillos o sea con ese poquito que me he echado la cámara no le hace justicia pero con la luz son tenos o sea que muy bien o sea que no vas brillando ahí dando luz propia y eso no o sea que muy bien muy bien para la gente que no os guste ir muy cantosos luego a la gente que le guste ir muy cantoso pues se echa más y ya está pero bien o sea no reseca la piel o sea me gusta me gusta y este este glit este sale a este nos sale a 4 euros la verdad es un poco carete para el postureo que se va a hacer pero bueno ya que estaba dije voy a probarlo pues un día que salga o lo que sea me echo un poco en el escote y un poco en las piernas y tal y oye y voy dando luz allá por donde voy y ya por último la última cosita que es de la colección es la colonia como no el año pasado también sacó una colonia son 4 euros y a ver si encuentro la cantidad son 100 ml y a ver el olor vamos a echarlo por aquí a ver mmm si que huele es lo mismo que el año pasado es el mismo olor del año pasado si tenéis la naranja del año pasado pues lo único que han cambiado es el packaging yo la terminé la del año pasado la naranjita porque como son pequeñas y tal enseguida las las terminas pero vamos en sí esta esta ha sido la colección nueva de Monoi y es ya me contaréis en comentarios a ver cuál es el que más producto más os llama la atención y más vais a picar y hasta aquí mi videíto de hoy espero que os haya gustado y hasta la próxima corazones a ver